Hola y bienvenidos a este vídeo, en esta ocasión tenemos el LG G2, el nuevo smartphone de LG, el último en llegar a España, del cual ya os hemos hablado en otras ocasiones debido a su presentación y debido también a que estuvimos en la presentación que LG hizo en el Casino de Madrid donde actuó Brainsa y Bat. Como es habitual, en este vídeo vamos a realizar el unpack del smartphone, así que sin más demora vamos a ver el unpack y a ver un poco el diseño del smartphone. Bien, pasamos al unpack, vamos a desempaquetar el teléfono para que veáis cuál es el contenido de la caja del G2. En primer lugar, como es habitual, nos encontramos el smartphone. Y en la parte inferior de la caja, si la abrimos, lo que nos encontramos son las instrucciones, garantía, el adaptador de corriente, el cable de datos y carga, unos auriculares 4.2, la verdad que son de buena calidad, los hemos estado viendo y son de buena calidad, y la mini herramienta para poder extraer la microSD. Bien, pasamos ahora al diseño del smartphone. Bueno, como lo más destacado del smartphone es la parte trasera, vamos a verla en primera instancia, donde nos encontramos estos tres botones, ¿vale? Lo vamos a acercar un poco más a la cámara para que lo veáis bien. Aquí tenéis el botón de bajar volumen, botón de subir volumen y botón de bloqueo y de desbloqueo. Ahora se ve un poco mejor, perdón, no estaba enfocado. Tenemos, nos encontramos con la cámara también y el flash LED. En la parte superior no nos encontramos nada, borde totalmente liso. En la parte lateral derecha tampoco nos encontramos nada. En la parte inferior nos encontramos la entrada de microUSB para carga y datos. Y en la parte lateral izquierda ya sí que nos encontramos algo, pero tiene que ser muy, es muy sutil, por lo que tenemos que afinar mucho la vista. Ahí tenéis el pequeño orificio para introducir la mini herramienta y poder introducir la microSD. En la parte frontal nos encontramos con lo habitual, el altavoz de llamadas, la cámara, los pequeños sensores de luminosidad y la pantalla. Destacar del diseño, pues, sus dimensiones que son de 138,5 milímetros de alto, pues, 70,9 de ancho y 8,9 milímetros de grosor. La verdad es que es un poco grueso el smartphone, pero vamos, está un poco exagerado. Y ahora, en la siguiente parte, pues, lo que haremos será ver lo que son las características. Bien, una vez visto el diseño del smartphone y el unpack, como característica destacada, destacar los botones traseros del LG G2, Ahora vamos a darle un repaso a las características para finalizar con el vídeo y así en próximos vídeos ya realizaremos la review para ver cómo esas características y ese diseño se acoplan todos juntos en un smartphone para ver si realmente es competitivo o no. Vamos con el vídeo y volvemos enseguida. Bien, vamos a ver las características del LG G2. Nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 800 a 2,26 GHz. La pantalla de 5,2 pulgadas con resolución Full HD de 1080 x 1920 píxeles y 423 píxeles por pulgada. Una memoria interna que puede ser de 32 o de 16 GB, dependiendo de la opción que elegáis. La memoria RAM es de 2 GB, la cámara trasera es de 13 MP con estabilización óptica de imagen. La frontal es de 2,1 mAh, una batería de 3000 mAh, sistema operativo de salida es Android 4.2.2 Y va a estar disponible en los colores blanco y negro. Pues muy bien, esto es todo sobre el LG G2 del momento. Como hemos dicho antes, en pocas semanas tendremos lista la review y un vídeo review con todos los detalles sobre el revivimiento, fluidez, usabilidad del smartphone. Donde prestaremos especial atención también a la funcionalidad exclusiva del LG G2 como pueden ser los botones traseros o el QR Remote T que es otra de las opciones que nos ha gustado bastante del smartphone. Gracias y hasta el próximo vídeo.